Hola, buenos días a todos. Darbón. Darbón, el médico de Platero, es grande como el buey pío, rojo como una sandía. Pesa 11 arrobas. Cuenta, según él, tres duros de edad. Cuando habla, le faltan notas, cual a los pinos viejos. Otras veces, en lugar de palabra, le sale un escape de aire. Y esas pifias iban un acompañamiento de inclinaciones de cabeza, de manotadas ponderativas, de vacilaciones chochas, de quejumbres de garganta y salivas en el pañuelo que no hay más que pedir. Un amable concierto para antes de la cena. No le queda ni muela ni diente, y casi solo come mi gajón de pan, que ablanda primero en la mano. Hace una bola y a la boca roja. Allí la tiene, removiéndola una hora. Luego, otra bola y otra. Masca con las encías y la barba le llega entonces a la guileña nariz. Digo que es grande como el buey pío. En la puerta del banco tapa la casa, pero se enternece igual que un niño con platero. Y si ve una flor o un pajarillo, se ríe de pronto, abriendo toda su boca con una gran risa sostenida, cuya velocidad y duración él no puede regular y que acaba siempre en llanto. Luego, ya sereno, mira largamente del lado del cementerio viejo. Mi niña, mi pobrecita niña. El niño y el agua. En la sequedad estéril y abrasada de sol del gran corralón polvoriento, que por despacio que se pise, lo llena uno hasta los ojos de su blanco polvo cernido, el niño está con la fuente en grupo franco y risueño, cada uno con su alma. Aunque no hay un solo árbol, el corazón se llena, llegando de un nombre que los ojos repiten escritos en el cielo azul Prusia, con grandes letras de luz. Oasis. Ya la mañana tiene calor de siesta y la chicharra cierra su olivo en el corral de San Francisco. El sol le da al niño en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Echado en el suelo, tiene la mano bajo el chorro vivo y el agua le pone en la palma un tembloroso palacio de frescura y de gracia que sus ojos negros contemplan arrobados. Habla solo, sorbe su nariz, se rasca aquí y allá entre sus harapos con la otra mano. El palacio, igual siempre y renovado a cada instante, vacila a veces. Y el niño se recoge entonces, se aprieta, se sume en sí, para que ni ese latido de la sangre que cambia con un cristal movido solo, la imagen tan sensible de un calidoscopio, le robe al agua la sorprendida forma primera. Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Amistad, nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo y él me lleva siempre a donde quiero. Sabe, Platero, que al llegar al pino de la corona me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo y mirar al cielo a través de su enorme y clara copa. Sabe que me deleita la veredilla que va entre céspedes a la fuente vieja, que es para mí una fiesta ver el río desde la colina de los pinos, evocadora con su bosquecillo alto de parajes clásicos. Como me adormile, seguro sobre él, mi despertarse abre siempre a uno de tales amables espectáculos. Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar. Él comprende bien que lo quiero y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres. La arrulladora. La chiquilla del carbonero, bonita y sucia, cual una moneda, bruñidos los negros ojos y reventando sangre los labios prietos entre la tigne, está la puerta de la choza, sentada en una teja durmiendo al hermanito. Vibra la hora de mayo ardiente y clara como un sol por dentro. En la paz brillante se oye el hervor de la olla que cuece en el campo, la brama de la dehesa de los caballos, la alegría del viento del mar en la maraña de los eucaliptos. Sentida y dulce la carbonera canta. Mi niño se va a dormir en gracia de la pactora. Pausa. El viento en las copas. Y por dormirse mi niño, se duerme la arrulladora. El viento. Platero que anda manso entre los pinos quemados, se llega poco a poco. Luego se echa en la tierra fosca y a la larga copla de madre se adormila igual que un niño. El árbol del corral. Este árbol platero, esta cacia que yo mismo sembré, verde llama que fue creciendo primavera tras primavera y que ahora mismo nos cubre con su abundante y franca hoja pasada de sol poniente, era, mientras vivía en esta casa hoy cerrada, el mejor sostén de mi poesía. Cualquier rama suya, galanada de esmeralda por abril o de oro por octubre, refrescaba sólo con mirarla a un punto mi frente como la mano más pura de una musa. ¡Qué fina, qué grácil, qué bonita era! Hoy, Platero, es dueña casi de todo el corral. ¡Qué basta se ha puesto! No sé si se acordará de mí. A mí me parece otra. En todo este tiempo en que la tenía olvidada, igual que si no existiese, la primavera la ha ido formando, año tras año a su capricho, fuera del agrado de mi sentimiento. Nada me dice hoy, a pesar de ser árbol, y árbol puesto por mí. Un árbol cualquiera que por primera vez acariciamos nos llena, Platero, de sentido el corazón. Un árbol que hemos amado tanto, que tanto hemos conocido, no nos dice nada vuelto a ver, Platero. Es triste. Más es inútil decir más. No, no puedo mirar ya en esa fusión de la acacia y el ocaso mi lira colgada. La rama graciosa no me atrae el verso ni la iluminación interna de la copa, el pensamiento. Y aquí, a donde tantas veces vine de la vida con una ilusión de soledad musical fresca y olorosa, estoy mal y tengo frío, y quiero irme, como entonces del casino, de la botica o del teatro Platero. La tísica. Estaba derecha en una tristesilla, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado en medio de la encalada y fría alcoba. Le había mandado el médico salir al campo a que le diera el sol de aquel mayo helado, pero la pobre no podía. Cuando llego al puente, me dijo, y a usted, señorito, ahí al lado que está, me ahogo. La voz pueril y rota se le caía cansada, como se cae a veces la brisa en el espío. Yo le ofrecía a Platero para que diese un paseíto. Su vida en él, que risa la de su aguda cara de muerta, toda ojos negros y dientes blancos. Se asomaban las mujeres a las puertas a vernos pasar. Iba a Platero despacio, como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal fino. La niña, con su hábito cándido de la Virgen de Montemayor, lazado de grana, transfigurada por la fiebre y la esperanza, parecía un ángel que cruzaba el pueblo camino del cielo del sur. El rocío. Platero, le dije, vamos a esperar las carretas. Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los dos fresnos, el olor de la rocina. Me lo llevé, guapo y lujoso, a que piropeara a las muchachas por la calle de la fuente en cuyos bajos aleros de cal se moría en una vagacinta rosa el vacilante sol de la tarde. Luego nos pusimos en el vallado de los hornos, desde donde se ve todo el camino de los llanos. Venían ya cuesta arriba las carretas. La suave llovizna de los rocíos caía sobre las viñas verdes de una pasajera nube malva, pero la gente no levantaba siquiera los ojos al agua. Pasaron primero en burros, mulas y caballos ataviados a la moruna y la crín trenzada las alegres parejas de novios, ellos alegres, valientes ellas. El rico y vivo tropel iba, volvía, se alcanzaba incesantemente en una locura sin sentido. Seguía luego el carro de los borrachos, estrepitoso, agrio y trastornado. Detrás las carretas como lechos, colgadas de blanco con las muchachas morenas, duras y floridas, sentadas bajo el dosel, repicando panderetas y chillando sevillanas. Más caballos, más burros. Y el mayordomo. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Calvo, seco y rojo, el sombrero ancho a la espalda y la vara de oro descansada en el estribo. Al fin, mansamente tirado por dos grandes boyespíos que parecían obispos con sus frontales de colorines y espejos, en los que chispeaba el trastorno de sol mojado, cabeceando con la desigual tirada de la yunta, el sin pecado, amatista y de plata en su carro blanco, todo en flor como un cargado jardín mustio. Se oía ya la música, ahogada entre el campaneo y los cohetes negros y el duro herir de los cascos cerrados en las piedras. Platero entonces dobló sus manos y como una mujer se arrodilló, una habilidad suya, blando, humilde y consentido. Ronsar Libre ya Platero del cabestro y paciendo entre las casas